Comerciantes del Centro Comercial Westland de Jaya Lidia están exigiendo que les bajen las rentas de sus negocios tras la reapertura. Yo sigo lindo, conversó con ellos, adelante, cuéntanos. Así es, son comerciantes de más de 25 kioscos dentro del mall. Ellos están reclamando, algunos que no se les cobre la renta durante los meses que duró la crisis por la pandemia del coronavirus y otros negociar esas rentas que ahora no pueden pagar tras la reapertura. Lo que estoy negociando yo es que por favor me ayuden a reducir la renta del resto del año, porque la economía está bajando y nosotros vamos a tener mucha pérdida. Que bajen sus rentas, es el pedido de dueños de pequeños negocios dentro del Westland Mall de Jaya Lidia. Tenemos tres meses cerrados evidentemente por la pandemia y ahora con la bendición de Dios se pudo abrir el mall y necesitamos negociar para así nosotros poder seguir estando en este mall, que es un beneficio para la ciudad. Los comerciantes piden a la compañía Starwood Retail Partners, dueña del centro comercial, que no les cobren las rentas de los meses que estuvieron cerrados y poder negociar el precio de la renta a partir de ahora. Necesitamos que Starwood Retail Partners nos negocien las rentas nuevamente. Tenemos las rentas demasiado altas y no podemos pagar. Hemos estado tres meses ya cerrados y no hemos podido tener ningún tipo de dinero, no hemos podido tener ningún tipo de ventas y necesitamos que ellos vengan a la mesa a negociar con nosotros. Yo estoy pidiendo en estos momentos que nos ayuden a no tener que pagar la renta por el tiempo cerrado, que estuvimos dos meses. Nos cobraron también la renta de marzo al principio, ya eso se perdió porque tuvimos que cerrar a mitad de mes. El cierre de grandes tiendas dentro del mall como Sears o Forever 21 estaría atrayendo menos personas al centro comercial, lo que a ellos también les afecta. JCPenney se ha ido a la bancarrota. El único retailer que tenemos grande aquí es Macy's. Sears también cerró. Y ahora con lo de la pandemia, la gente no va a tener dinero para venir a gastar en el mall. Entonces necesitamos que nos ayuden a renegociar nuestras rentas para salvar nuestros pequeños negocios. Intentamos varias veces comunicarnos con la oficina de gerencia del mall, pero no obtuvimos respuesta. Ha sido difícil, pero aquí estamos, estamos de pie, estamos luchando, necesitamos la ayuda nada más, un poquito de ayuda, un poquito de comprensión y vamos a salir todos adelante. Los comerciantes están pidiendo también el apoyo de todos los residentes de Hayalía para que el Westland Mall, según nos dicen, siga siendo el mejor centro comercial de Hayalía. Para América Noticias, reportó Yossi Galindo. Regresamos al estudio. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.